Bienvenidos a mi canal soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Not Level Locked chicos, bueno chicos aquí en el capítulo número 31 hemos conseguido vencer al líder de tipo dragón, no nos dio la medalla vale y tenemos que ir a la cueva dragón o la guarida de dragón creo que se llama, vamos a coger un pokémon que me van a dar torbellino o tengo que enseñar alguno torbellino y no sé a cual pokémon voy a enseñar, tenemos dos pokémon aquí, creo que los pueden aprender, no sé si tengo la M o torbellino, no lo sé, pero bueno voy a dejar alguno de mis pokémon fuera, creo que es más adecuado ahora mismo el Gravelet porque a donde voy se supone que van a salir un pokémon de tipo agua, creo, y no es el mejor sitio para entrenar a Gravelet. Bueno hoy como objetivo de hoy es hacer esta cualidad de dragón que no es muy larga, vale, y llegar a Kanto, por lo menos pasar por lo menos los primeros pasos en Kanto, vale, es una idea, por lo menos es la idea, vale, tenemos torbellino, vale, vale, guay, Cascada se la voy a enseñar sí o sí a Red, pero no sé si enseñársela ya o luego, porque tampoco tengo escamas corazón para hacerle recordar muy bien, tenemos sur, tenemos... tenemos torbellino, vale, así que vamos allá, vamos a ir moviéndonos y bueno, vamos a ver si conseguimos hacer algo, Ace, no lo sé, no sé qué pokémon ponen, primero vamos a poner mientras a Eon, tiene bola sombra, y a ver si aprende una maldita vez un ataque de tipo psíquico, aunque me parece que ya sea el nivel que lo aprende, lo aprende al nivel 35, 5 rayos, después un grupo psíquico casi al 50, pero el problema del psíquico es que, a ver, podríamos enseñárselo por MT, pero el problema es que está en la segunda región, en Kanto está así, pero bueno, aquí podríamos capturar pokémon, pero eso no sale en Magical, vale, así que da igual que da lo mismo, vale, eh, Warida Dragon, vale, guay, fantástico, fabuloso, eh, un combate, parece un 2 más dragón, así que directamente voy con Red, no quiero complicaciones, vale, vamos allá, a ver lo que me dicen, tú, cómo te atreves a entrar sin que te añe el invitado, pues nada, he entrado porque me ha invitado a la líder, porque la he vencido, 1, 2, 3, Red debería poder fácilmente contra ese dragón, vale, porque ahora estamos entrenando a Red para vencer a Lance, estamos preparando a Red, hacemos un colmillo hielo, sí, 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 ahí, adiós, no, un ps, maldita sea, me han metido un miedo, por aquí no me van a salir Pokémon, voy a coger objetos, que hay que coger un calcio bien, para subir la fuerza creo, o algo de eso, creo que es para algo de eso, por aquí hay algo, si, un revivir, otro revivir para nuestro Pokémon, vale vamos con esto, voy a quitar la red de primera, tendría que ir a curar solo, pero soy más tonto que lo que hay, si me sale el Dratini lo intentaré capturar, y si no pues nada, otro de Madragona ahí, Serith, y esta es una gemela, vamos con este, no deberías estar aquí, sé que me arriesgo, pero voy con él porque no quiero ir a curar, vale, justamente he cogido el este, nuestra Medusita, para enseñarle Torbellino, para no perder tiempo aquí, yendo a curar, y es un maldito para la democracia, pero bueno, Porsi Atomamp, Pockwap, 186, vale, otro Porsi, seguimos, vamos a darle un poco de cámara rápida a esto, vale, Puspazo, adiós, Ponsidra, y Puspazo, y adiós, vale, vamos a nivel 40, guay, eso está bien, si lo queréis, y nivel 40, vale, dime Pogwap, oh, maldición, perdí, si, perdiste, 2100, ¿qué dólares?, mamá, que quieres, mamá, hace tiempo que no me llamabas, diga, ¿cómo estás, bro?, si he comprado algo, vale, gracias, mamá, gracias, gracias, gracias por gastarte todo mi dinero, sé que te lo dejo a ti, pero, pero bueno, se gasta el dinero, se gasta el dinero, no, vamos a hacer Sur, y vamos a luchar de este combate doble, si, porque hay que levelear, y tenemos, vamos a ver que nos dicen, es alguien que no conocemos, ¿quién eres tú?, yo soy el mejor entrenador del universo, espérate, nena, link, dratini y dratini, guay, vale, son dos dratinis, puño trueno, dos rocas, a uno, no, a todos, entonces no, les quite, voy a ser más lento, así que, o eso creo, creo que es con musculitos y extremadamente lento, vale, con la cabeza, paralizado, bien, si me gusta, golpe de cabeza, ese dratini, pues se va a la cueva, ese dratini no aguanta un desquite, un decón, vale, 250, 2375, paralizado, me hizo un lugar, vale, guay, yo, pues nada, hizo todavía así, desquite, o creo que utiliza desquite, eso espero, si no, golpe cae, vale, paralizado de nuevo, y que utiliza yo, desquite, nada, adiós mi buena dratini, ahí está chicos, vencimos a los dobles dratini, pensaba que no iban a tener un poco múltipo dragón, pensaba, vencimos, ay, que cutre, si tú lo dices, el isir más, vale, eso también nos puede venir bien para la liga, que ya estamos pensando en la liga chicos, ya estamos pensando en la maldita fucking liga, quién lo diría, vale, oh, primer pakeman derrota que es, ni más ni menos que un, magica, ya lo sabía yo, vale, golpe cabeza y adiós, magica no la capturo porque tengo ya a Greeran, para que vaya a captar a un magica teniendo un Greeran, a ver, podía tenerle por tener ahí, para si caso se me muere, pero bueno, he dicho que quería el dratini, y si no sale el dratini, pues, me quedo un poco sin que un pokemon derrota o ya vendrá por el dratini, vale, ya vendré a prender, vamos a ver que me cuenta esto, encantado de verte, no necesitas explicarme con que has venido, Deborah te envía, verdad, esa chica siempre ha dado problemas, perdona las molestias, pero debo volvarte, no te preocupes, solo deberás contestar unas preguntas, comenzamos, que son los pokemon para ti, aliados, subordinados, amigos, amigo, ah, ya entiendo, que te ayuda a vencer en los combates, subriar las trampas, la estrategia, ah, ya entiendo, contra que clase de entrenador prefiero luchar fuerte, con cualquiera, ah, ya entiendo, que es lo más importante para mejorar afecto, violencia, sabiduría, aquí sabiduría, que es lo más importante para mejorar un pokemon, ah, para mejorar sabiduría, ah, ya entiendo, pokemon fuertes, pokemon débiles, cuáles son los más importantes, cualquiera de los dos, claro está, ah, ya veo, cuidar mucho a los pokemon, es algo incomparable, la convicción es lo más importante, bros, no pierda la confianza, lo necesitarás de la liga de pokemon, ¿no lo has superado?, ¿que tal fue?, creo que no hace falta preguntar, seguro que has fallado, ¿no?, ¿que?, ¿lo conseguiste?, es posible, estás mintiendo, ni siquiera he conseguido su probación, Deborah, esta persona es admirable, todos los sentidos, admite la derrota y dale la medalla, dragón, ya os debo informar a Alan de esto, de acuerdo, toma esta medalla, vamos, tómala, pero no, no, la medalla dragón de Deborah, guay del paraguay, vale, la medalla dragón permite que tus pokemon puedan usar el movimiento para subir casta, además todos los pokemon reconocerán y serán cualquier orden de cinta y cesta, Deborah, medita acerca de lo que esta persona tiene y te hace falta, vale, por cierto, ¿has oído alguna vez hablar de Luya?, entre la ciudad de Olive y la ciudad de Alquilla hay un lugar llamado Isla de Remolinos, en esas islas hay alguna enorme cascada y dicen que en el fondo de la cascada está Luya, pero la leyenda también cuenta que es una larga plateada y no se puede llegar en el fondo de la cascada, vale, esto ya se me ha olvidado, pensaba ya ir a la liga Pokemon sin ir a por Luya, sin ir a por Luya pensaba ir a la liga Pokemon, madre mía, tengo que ir a, bueno, pero creo que antes tengo que ir a, aquí a algo, al este, pero bueno, vamos a dar una vuelta por aquí, por ahí, a lo mejor hay algo, a lo mejor, a lo mejor, eh, molaría tener algún ataque por ahí, por aquí no es, vamos, y ahora tenemos que enfrentarnos contra las chicas kimonos, chicos, WTF?, sí, ya se me olvidaba todo, esa movida, vale, golpe de cabeza y alguien muy buenas, por aquí, por aquí, y colmilla dragón, vale, para aumentar los ataques de tiempo dragón, voy a probar una cosa, si tengo, porque así no pierdo mucho tiempo, vamos a utilizarla, y así no perdemos tiempo, vale, a ver, no quiero ir rápido, rápido, pero... Oh, te llamo el profesor, eh, ¿qué queda de mí? Hola bros, ¿qué tal estás?, he conseguido algo estupendo, pásate por mi lauteria si que lo quieres, hasta luego. Si no lo quiero, puedo ir a la Liga Pokémon, hombre, aquí, a ver, lo suyo es ir a por el legendario, ¿no?, podría, podría eso, pero bueno, el primer Pokémon de derrota es un Magical, ¿as que sí?, sí, un Magical, a Magical, además, con Juan, 24, vale, fácil, 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 y para toda la familia, chicos, vamos, vamos rápidamente al centro Pokémon, vamos al laboratorio de profesores, eh, vamos con vuelo, vale, no voy a ir andando ni de coña, eh, tendría que ir andando por levelear, a lo mejor, vale, pero, ah, vamos a ver, vamos a hacer un poco coherentes, tengo vuelo, puedo ir a cualquier sitio volando, y mola mazo, vale, y ahora tenemos, a ver si hoy hacemos los combates con granos silis, a ver, a ver, a ver, a ver, vuelve, vamos a cambiarle por medusa, no, va a salir medusa, espérame, pero bueno, vamos primero al laboratorio, chicos, como dirían, para ir al laboratorio, eh, un bug, hacía tiempo que no ha salido un bug, vale, no sé si por haber ido rápido o no, pero, pero bueno, vamos primero a juego, es decir, que lo que he dicho al principio del capítulo es un poco falso, vale, no vamos a pisar en canto ni de coña, nos daremos los primeros pasos en canto, no los daremos, pero bueno, es una cosa que se me olvidan, vamos a ver lo que nos definirá, bros, ya has conseguido 8 medallas, impresionante, bueno, venga, que el profesor te está esperando, eh, ah, bros, me has dejado de sorprender, de verdad, que investigación está avanzando gracias a tu ayuda, toma esto como muestra de la mejor, es la bold definitiva, pero a cualquier pokemon sin fallar, se les entrega a los pokemon grandes investigadores de pokemon, creo que tu harás un mejor uso que ella que yo, bros, por cierto, hace poco vinieron los laboratorios a chicas, bros, muy elegantes, y dijeron que andaban buscando, bros, he oído los rumores, he ido a ayudar a las chicas bros, que es fuerte, todo el mundo está hablando de ella, estoy contenta de que seamos amigos, vale, vale, las chicas que me dijeron que te enteraban en el teatro danza de ciudad series, vale, ahora al teatro danza, pero antes, antes, vamos a ir a otro sitio, eh, bueno, que creo que, a ver, dan una cosa que me puede resultar útil, un poco a la voz de ir avanzando un poco la historia, así que, creo, creo, creo que lo dan ahora, si no, pues nada, ahora utilizo vuelo de nuevo y va que chuta, vale, no tengo repel, así que voy matando, vale, chicos, voy a ir rápido, vale, porque dan es repartir experiencias, pero no sé si es ahora o después, cuando derrotas a Dill, creo que es ahora, creo, no estoy seguro, pero por si la mostrar, vamos a ver si nos lo da, este tío, a ver, es escama, eh, que es eso, lo quiero, bros, quieres intercambiarlo, eh, puedo ofrecer este repartir experiencias, vamos a cambiar solo, conseguimos el repartir experiencias, vale, guay, hemos conseguido repartir experiencias, que ahora mismo no se lo voy a dar a nadie, quiero que leveleen por su cuenta a todo el mundo, y, es lo que tienen que hacer, leveleen por su cuenta, porque, no puede ser que vayamos así tan tan, ciudad series, ahora ciudad series, y haremos las hermanas Kimono, imagino que no me dará tiempo de hacerlo de Ludia, vale, eh, así que eso lo dejaré para el siguiente capítulo, con su play, vale, pero bueno, antes de nada voy a cambiar a assets, voy a meter al otro Pokémon, por si acaso lo necesito, por si acaso lo necesito, vale, eh, a Graveler, a Alex, que hace tiempo que no, que lleva unos capítulos desaparecidos, vale, yo lo siento por Alex, lo siento a Alex, pero, un bug, eh, la primera Joy, ven aquí, vamos a curar, otro bug, otro bug, otro maldito bug chicos, curamos, vamos rápido, y vamos a por las cinco chicas, eh, de primeras, a quien voy a sacar, a ver, tenía que levelear a otro, pero como no me dan opción de ir cambiando de Pokémon, creo que el mejor opción, o mejor colocado ahora mismo es Ace, para sacar, para pelear, vale, ¿por qué?, porque es tipo eléctrico, es decir, contra Vaporeon se lo carga, contra Flareon lo aguanta, eh, contra, contra Umbrown lo aguanta y puede tirar de él, y contra no tiene debilidad a cien por cien ninguna con ella, plan, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, nunca consigo ganar, no se trata de chicas cualquiera, no me esperaba encontrarme a este por aquí, ¿lo has visto, bros?, ¿qué pensaba que sería?, me han comido derrotar a cinco chicas que mono y me han hecho pagar las salcanutas, ¿tú también has venido para enfrentarte a ellas?, como has escarmentado al Team Rocket, pensarás que estas chicas que mono no tienen nada que hacer contra ti, pero la verdad es que son muy fuertes, adelante, quítalo, ya me voy porque no pienso quedarme a verte ganar. Hola, adiós, vete, vete corriendo, plata, vete corriendo plata, vamos a por las chicas que mono, no, es una escena, pensaba que lo estábamos manejando yo y no. Os doy la bienvenida, soy Taomon, ya me conocéis, pues nos encontramos en Ciudad Malva, para hacer venir a Lugia necesitamos a una persona con un corazón noble cuyos artículos con los Pokémon sean lo bastante fuertes, por lo que pedimos al señor Pokémon que lo entregara al huevo misterioso a quien reuniera las condiciones, como prueba de su valía, y así el huevo llegó a vuestras manos, por mediación de Profesor Night, aunque la pureza del corazón no baste y puede sucumbir a la fuerza de los Pokémon, para ello debemos poner a prueba vuestra destreza en los Pokémon, damos la comienzo, venga, vamos, mostrarnos la fuerza de los lazos que nos unen con vuestra Pokémon, si, yo te la muestro querida, mola la acción de entrada en comparte contra el chico, bueno, está mao, bien, hombre, vale, empezamos, guachi guachi, vamos, en primer principio, con golpe de cabeza os lo necesitamos, no empecemos a jugar así, no empecemos a jugar así, voy a darle un poco de prisa, Vale, tengo un maldito problema No sé si utilizarán pociones, la verdad Pero sí que me interesaría Curarlo Lo siento por haber pasado este combate rápido Pero lo del rayo confuso Me ha machacado Me ha machacado el rayo confuso Lo siento, por pasar el combate rápido Sé que no tengo que tirar de cómoda de esto Pero última baza No, 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 no Venga ya Venga ya, que mala suerte chicos Golpe cabe A ver, se supone que no me va a Si no me hacen crítico, crítico Puedo aguantar Pero madre mía Me ha destrozado, vale Chicas, qué mono No me queda ningún Pokémon O sea, ya lo sé Solo tenías uno Vamos a ver Soy verdaderamente fuerte Pues cataremos en el final Soy Omekot Tienendo a perderme Fui testigo de cómo derrotaste al Team Rocket Tienes que hacer en el Pozo Unlone Con que ayudasteis a Cesar Ahora demostrad vuestra valía Una vez más en combate En un combate Pokémon Vale Lo he leído mal Ya lo sé Ya lo sé Quien saca a Espeon 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 contra Espeon Pero el problema es que no tiene nivel Tiene un ataque especial la hostia Vamos con Rey Lo siento Pero es que es una idea longa Mi Dramos Porque tengo un Mordisco Sobre todo Psíquico ¿Tiene Psíquico? ¿En serio? Mordisco Aguántalo Aguántalo por favor Vale Lo aguanta Restaurar Máxima poción Está claro Pero Si me hace un crítico Estoy muerto Y no sé a quien sacar Vale Va con Psíquico Y he sido Venga Ya No puedo aguantarle No puedo aguantarle Fuera coño No es una tontería Pensado Sé que está en un nivel más bajo Pero Con la sombra Aguántalo Aguántalo No es una tontería Vale Tira Mata Machaca Aeon Machaca 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 Machácale 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 ¡Vamooooooos! Ahí está Aeon Se la ha sacado Guau 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 ¿Cómo lo ha hecho? Madre mía Hay que ver lo fuerte que eres Combate legendario Chico Combate legendario Por ahora Vamos allá Vuestro plegoso es formidable Muchas gracias Por defenderme de ese Danzarín del Team Rocket Pero ¿Pensáis que nunca había podido Encargarme de él personalmente? Aunque no lo creéis Tengo algunos Ases defendidos A bajar la manga de Kimono ¿Presenta? ¿Soy Saetsuki? Mostradme vuestra valía En un combate Podemos Suki Satsuki 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 Vamos allá Flareon 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 A ver La mejor idea ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Pensándolo Madre Maldita sea Guanta 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 ¡Ostras! ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Pero qué dices? Primero En la frente Vale No tengo más No tengo más No tengo más No tengo más en serio Alex Terremoto se lo carga Terremoto Vale Bien Bien Menos mal que a fallar Pago Pato Si no es un problema Tengo Tengo un problema Tengo un maldito problema Gua 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 Vos habéis demostrado mucha parecía No sé lo que ponía Vale Chicos Estoy super espesado Ahora mismo Con este combate Vale Un combate apasionante Vos ayudasteis a salir del hielo Dándome un puntito Si es Sakura La que se desliza sobre el cielo Lleno Desde fuera del santuario Hoy que espero Si esperasteis la prueba de la cueva Dragon Con todos los horrores Mostradme Una vez Pero Los incapaces Con más Un combate Creo que esta es la de vapor Creo que esta es la de vapor Que es el combate Que más Tampoco es Ahora mismo No, yo no Alex Vamos allá Que combate es tan complicado Vale Chicos Doble equipo Doble equipo Dobleate todo lo que te dé la gana Dobleate todo lo que te dé la gana Vale Terremoto 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 Dale 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 Con un golpe que le pegue Alex No nos falles Alex Alex Una vez Por favor Da una vez Por favor Alex Por favor Te lo pido Te lo suplico Da Pega A pegar Vale Agarra rápida Pero si no pega Me da igual Que me da lo mismo Bien Vamos Alex Ahí está El dios Uno de los dioses Del principio De la serie Vale Matale Ahí Eso Vamos Eso es Bien Vencimos a la cuarta Sakura Estuve cerca Por No sé Lo que ponía Vale Madre mía Estoy sudando Chicos Y último combate Soy la última Os viene el subterráneo Decido a stregar Y sé que podemos confiar En vos Soy como no La danza Incluso bajo la tierra Me impresiona Arruinar los planes De King Rockets Para poder Darte De esta torre Pero ahora Me gustaría Medir vuestra fuerza Personalmente Mostrarme vuestra validez Vaporeon No Vaporeon El último Fucking Vaporeon Es Vaporeon Un Pokemonazo Una pena Que no tendrá A Ace Mejor Vamos de primeras Con Red ¿Por qué? Porque es tipo agua Es tipo volador Y va a hacer un ataque Tico agua Tico agua Tico agua Pues espero Sub Como sabía que hacía Desde que se jugaba Vale Tengo que utilizar Antes de nada Una poción Vale No, pues bueno Creo que me quedo igual Que escavante Me da igual Tenía que haberlo Que quitar En otro A ver Furia Dragon Son Tiene un montón de PS Ya lo sé Pero Necesitaba una sorpresa Para esto ¿Qué hago? Me dejo morir Intento Curar un poco A Ace Pero es que Está paralizado Es un problema ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Puede que aquí Me mate Completamente Calocidad de Fusión Voy a probar Un mordisco Que retroceda Que retroceda Que retroceda Que retroceda Ray Aurora Es este Una muerte más Es mi espazo Aguanta Aguanta Aguántalo 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 Bien Mátale 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 Por favor Mátale 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 VAMOS Me da igual gasto en revivir en red, te lo ha hecho genial, pero wow, 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 vencimos a la chica como no, bravo, ha sido un combate excelente, madre mía, madre mía chicos, esto es una locura, no cabe duda a la menor duda, ahora sé que sois la persona indicada para poseer esto, aquí tenéis, los ha donado con pan a oleaje, con pan a oleaje, con pan a oleaje, miren que ha pasado, hermana, las sombras de un enorme pokémon planea sobre las islas mi reino y no podría ser, bros, nosotros debemos dirigirnos al demorado a la isla de remorin, si, después de haberme derrotado a mi griara 2, bueno chicos, madre, a ver lo que quiere mi madre, mamá, mamá, que quieres, que quieres, diga como está bros, he salido a la calle como no se la util, gracias, pero un revivir, un revivir no estaría mal, vale, si me has comprado un revivir, me encantaría, mamá, pero bueno, voy a, antes de nada, vale, voy a revivir a mi pokémon, vale, lo siento, hay que hacerlo, vale, ¿dónde está? ¿dónde está? aquí, tengo que revivir a Red, sé que es una muerte más, lo siento chicos, pero hay que revivirle, nos ha salvado el combate, vale, vamos a ir desde nada, antes de despedirme, voy aquí a la tienda a ver lo que nos ha dado a mamá, aunque creo que es, me estaban llamando, no lo sé, bueno, Exacto, ok,ars, comida de mientras andaban a todos y bueno, Bios aquí no vamos a seguir en el reforio. Vale, vale, ibai, gracias y vale, tiempos con dinero, 통ame con dinero,pertándago, Vale, vale, bueno, pissen muy bien, ¡quez, meFirst, retró meu, os Rome, marallo, cuenta que valePerser! Vale, vale, yakah, espais, vale, encantado, vuelve cuando quieras, otro, vuelve, cinta fuerte, vale, este para aumentar los Pues nada chicos, lo voy a dejar justamente aquí, porque se me ha ido ya el tiempo, espero que os haya gustado, si ha sido así, un like, comentarios, si queréis mods también dejar comentarios, compartir el vídeo, suscribiros si no lo estáis, y que decir más, que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor, adiós. Chau.